Hola amigos, ¿cómo están? Buen día, el día de hoy les traigo una reseña, ya pueden aquí ustedes observar mis uñitas, son unas uñas temporales, déjenme ver que estén enfocadas perfectamente, y bueno, pues estos son los colores que les quiero enseñar el día de hoy, son unos geles que me hizo favor de enviarme una empresa que se llama Modelons, y bueno, pues ellos me contactaron desde noviembre para ver si podíamos hacer esta colaboración, obviamente yo encantada de la vida dije que sí, y el paquete pues me lo enviaron de inmediato, pero desgraciadamente pues por cuestiones de correos aquí en México tardó bastante en llegar, esto tendría que haber salido para principios de enero, pero bueno ya está aquí y estoy súper contenta, no me pude evitar el destaparlos, el verlos porque quería conocer más, quería saber que les iba a mostrar a ustedes, y bueno pues esto, esto es la cajita, venía en una caja más grande, es un paquete, y traía estas tres cosas perfectamente empacadas, traían su, su plástico, venían envueltas en papel burbuja, en plástico burbuja perdón, y bueno pues vamos a destaparlos, que les parece aquí junto con con ustedes, quiero que me hagan el favor de quedarse y que veamos que es lo que trae, me voy a apoyar de aquí del empujador de cutícula porque no quiero dañar las cajas, ni dañarme las uñas, y bueno, lo primero que trae esta caja son la base y el top coat, esta es la presentación, quiero que la vean, está hermosa, en verdad que es muy elegante, se nota la calidad, es un envase pesado, trae 10 mililitros, y bueno pues aquí pueden ver ustedes, que dice que esta es la base, este es el top coat, y pues vean el detalle este de la tapa, que es de madera, aquí trae, me imagino que es el logo de la empresa, y bueno pues son geles de calidad, son geles muy buenos, les digo yo no tenía el gusto de conocerlos hasta que ellos me contactaron, ya me metí un poquito más en lo que es la página, y la verdad es que estoy muy emocionada presentándoles esto porque, pues no, nunca imaginé, no, que me fueran a contactar a mí, esta lámpara también viene incluida, obviamente la tienen a la venta, tienen a la venta los, los geles por individual, por gamas, yo les voy a estar dejando los enlaces en la caja de información para que ustedes puedan visitar su página, y que puedan conocer un poquito más, porque, pues realmente vale la pena, no, no siempre vamos a estar buscando lo económico, muchas veces existen, o existimos personas a veces que nos gusta también invertir en productos de calidad, ya que son, pues son, tienen una garantía de que están hechos bajo normas de estricta calidad, que están supervisadas completamente, que están, que no son dañinas para lo que es el, las uñas de nosotros, lo que es el cuerpo, miren aquí trae su temporizador de 60 y 90, trae también lo que es el nombre de la empresa, es una lámpara UV LED, de estas que son de bolsillo, y bueno pues trae su, su cable con adaptador para lo que sería una caja de, de las, como las de los teléfonos, y también trae aquí, adentro de la cajita, lo que sería su manual, el manual del usuario, viene en inglés, lo que, pues ahora con los teléfonos inteligentes nos permite buscar fácilmente, únicamente tomando imágenes para saber o poderlo traducir, y bueno pues esta es la caja principal, es una caja, como pueden ustedes oír, bastante bonita, tiene una presentación muy elegante, muy fina, y aquí dice lo que contiene, en este, en este caso es el Glitter Party, contiene 7 colores, y bueno pues aquí están los nombres de cada uno, viene una guía del usuario, y luego dice que también está la lámpara, se usa con la lámpara, de fácil aplicación, después de la base y antes del top coat, y bueno pues está fácil de remover, vienen las indicaciones de, de ley, y bueno pues vamos a destaparla, ya, sin más, sin más rodeos, trae aquí una tarjetita, dice, para ver más detalles en nuestro sitio, viene la dirección web, nosotros comunicamos al mundo con el color, conectamos al mundo con el color, y bueno pues aquí están las direcciones, el contacto, y pues dice algunas indicaciones, no, como después de abrir la botella, por favor, mantén las botellas lejos de las manos, y mantener uniforme, o sea que no las, no las tengamos pues en un lugar que las vayamos a exponer, para que no se vayan a dañar, usar siempre la lámpara, y bueno indicaciones en general, y también esta es la presentación de cada uno de los geles, vamos a sacarlo, yo les digo pues me adelanté un poquito, quise hacerlo primero en las uñas, a ver que tal quedaba, y les tengo una, este, pues una cosa que a mi me impresionó muchísimo, que en estas uñas solamente me di una pasada, en todas, o sea imagínense la calidad del color o del gel, que solamente me di una pasada, y así quedaron de pigmentadas, quiere decir que, pues que trae, está hecha con ingredientes de muchísima calidad, y pues les voy a mostrar aquí también, para que no, no duden, aquí tengo yo ya mis, mis este, muestrarios, para que los vayamos viendo uno por uno, de igual manera pues esta es la presentación, igual que la base, vamos a poner en uno la base, para que también veamos si hay alguna diferencia, para que conozcamos la consistencia más que nada, se ve muy ligera, así a primera vista, se ve bastante ligera, fácil de aplicar, tiene un aroma muy particular, pues no huele mal, no es un aroma que moleste, vamos a meterla a curar a lámpara, yo la voy a poner por 30 segundos en mi lámpara de 48 watts, incluso aquí en las instrucciones dice que debemos de meterla por un minuto en V o 30 segundos en la LED, entonces bueno, yo con eso va a ser suficiente, voy a tratar de mantener alejados mis geles de lo que es la luz, para que no se vayan a dañar, y una vez aplicada la base en S, pues vamos a empezar también a usar los colores, vamos a ver este, aquí abajo pues me imagino yo que el número ha de ser el color, porque no lo trae, no lo veo yo por aquí impreso, cuando me estaba aplicando este, por ahí me lo tallé y me llevé, me tengo un glitter dorado, este, todos son glitter chicas, porque les digo, se supone que era con la intención de mostrárselos para las fiestas navideñas, está muy bien distribuido todo lo que es el glitter, la decoración se ve, se ve muy parejita, ay perdón, me ando tirando, es una pasada solamente, y pues vamos a meter a curar, ahorita le vamos a dar dos, dos pasadas para ver si cambia en algo, y mientras tanto pues vamos a ir viendo los demás colores, este color es, ay no se me da la impresión, creo que es este, como si fuera una base café, entre café y violeta, y trae los glitters holográficos, también se distribuye muy bien, no sé si les ha pasado con algunos geles que luego se quedan solamente en una parte, y no, no quedan en toda la extensión de la uña, bueno pues en esta ocasión ustedes pueden darse cuenta que no es así, se distribuye muy uniformemente, aquí en el dorado que ya salió, ya secó completamente, obviamente dejan capa de inhibición, pero vamos a darle otra pasada para ver que tanto cambia, no, si se ve bastante, bastante bien, me gustan para hacer la técnica de barrido, esta que se usa, que se ve como, como si pusiéramos solo el puro glitter, espero que lo alcancen ustedes a notar bien, aquí está la luz, sería este, miren, esta es una capa, y estas son dos, y bueno, pues está perfecto, vamos a ir cerrando para que no nos queden aquí, no se nos vayan a derramar, porque de repente ya ven que yo soy bien descuidada, y si me llegan a pasar accidentes, y vamos a ver lo que sería el tercer color, este color es como un rosa metálico, si es como un rosado metálico, este trae como un shimmer nada más, no trae glitter, una sola pasada, y queda así de uniforme, si se dan cuenta, no, no, es muy poco lo que se alcanza a traslucir, vamos a darle también dos pasadas a ese para ver si, si cambia mucho, y mientras pues destapamos el otro, este otro color es, ay, este es el que me encantó, es este del medio, que me encantó, como para hacer un set tipo jelly, que quede así traslúcido, ahorita es mucho más práctico, y está más en tendencia a hacer las uñas de acrílico, con base acrílico cristal, o nude, un cover, y luego aplicar gel sobre ellas, miren nada más, así se ve, eh, a contraluz, pueden alcanzar a notar aquí, se notan las letras, y así se ve, con un fondo, bueno, ya salió este que fue el, el metálico, vamos a aplicarle una segunda capa, de verdad que estoy bien emocionada, estoy bien, este, asombrada, me gustan muchísimo, eh, el costo lo pueden ustedes checar directamente en la página, y bueno, pues también con, con una súper buena noticia, porque pueden ustedes comprarlos, y les van a hacer un descuento, utilizando un cupón, que nos están regalando a ustedes, las suscriptoras de mi canal, y el cupón, se los voy a estar dejando también, en lo que es la cajita de descripción, es bien facilito, se lo pueden aprender de memoria, es Asinorep10, y pues hacen envíos a todo el mundo, miren con dos pasadas, el color es muy intenso, es precioso, es ideal para, pues para temporada de primavera, para verano, y por qué no, pues también para invierno, ya saben que, que ya no hay reglas para eso, este color es, este es el plata, que viene siendo estos dos, vamos a verlo aquí, miren, aquí pueden ustedes apreciar cómo, eh, levanta muy uniformemente, toda la, lo que es el glitter, el glitter y el shimmer, porque este trae ambos, lo cual lo hace, eh, lucir súper brillante, se ve muy, muy, muy bonito, aquí ya salió, el, ya salieron los dos, que acá, que les dimos dos pasadas, miren nada más, y ahí, pues ya no se traslucen, con una pasada, queda traslúcido, con dos pasadas, queda completamente cubierto, sin que se alcance a notar nada, vamos a ver el siguiente color, dos, me gusta muchísimo hacer este tipo de reseñas, porque puedo darles mi opinión, sin mentirles, este, a lo mejor, pues dirán, ah, y siempre dice que son cosas buenas, pero no es eso, eh, de verdad que son, si se los digo, es porque realmente lo he usado, lo he probado, o lo estoy viendo aquí, que sí vale la pena, este es un color azul, es como un azul marino, vendría a ser este, muy elegante, trae un shimmer, súper, súper, ligerito, como holográfico, y plata, este fue el plateado, y vamos a probar el último, para que también terminemos con, eh, el top coat, para ver que tanto, cambia también, miren este, este es un golden rose, está precioso, 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 siento yo que son tonos muy, muy elegantes, muy de fiesta, ideales para combinar, hay aquí anda un mosquito, no sé por qué, cuando estoy grabando, precisamente vienen y se meten, eh, ideales para combinar con, eh, un set muy, muy elegante, muy, pues ya les decía, como la caja, no, muy fino, con mucho glamour, incluso para las chicas que no les agrada usar cristales, pues, con este tipo de, de geles, es más que suficiente, y vamos a probar ahora, el, esta es la base, por acá dejé el top coat, ah, miren lo que acabo de descubrir, aquí están los colores, aquí tiene los colores, este es glitter night, diamond rain, este es, pink drink, que es el rosa más intenso, magic blue, sería este, purple ring, aro morado, y golden high field, y el de acá, es el shiny pearl, que sería este, este si le voy a dar otra pasada, porque me gustó muchísimo, como que, al darle dos pasadas, la intensidad, hace que el color, resalte aún más, y tiene un acabado, como de efecto, perla, precisamente, entonces, pues, se ve bien padre, y si, aquí están los colores, bueno, vamos a poner ya, por último, lo que sería, la base, que es, es, no, perdón, el top, otra vez, ando en la, este, en el descuido total, vamos a ponerlo, en este, en este, este, que, que es uno de los que les dimos, la, las dos, pasadas, esta consistencia, obviamente, es un poco más pesada, aquí pueden ustedes notarlo, lo cual nos da garantía, de que, protege, hagan de cuenta, que vamos a plastificar la uña, porque esto es lo que hace, un, un, un top coat, o, o, un gel finalizador, la envuelve, en una capa, que no va a permitir, que se dañe, y bueno, este ya salió, de dos, dos pasadas, ya nada más, vamos a esperar, a que termine, de curarse, en lámpara, a los 30 segundos, y bueno, pues, esta es la reseña, de estos geles, de verdad, espero, que, visiten la página, dense una vueltecita, ahí, por el link, para que, conozcan, para que, si se animan, bueno, puedan elegir, entre las, muchas, muchas, tonalidades, que tienen, las gamas, que manejan, para que, puedan ustedes, tener la oportunidad, también, de, de conocer, y miren nada más, ya sale, completamente seco, está, este, yo sé, que no debo, de tocarlo, cuando recién sale, de lámpara, nosotros, lo sabemos, porque, es como, la ley, pero, miren, quería, cerciorarme, que hubiera, secado, solo, 30 segundos, y bueno, pues, así se ve, chicos, que opinan, regálenme, por favor, sus comentarios, pues, que les parece, si les gustó, cuál fue su favorito, y, ya saben, tenemos, un cupón, de descuento, que pueden, ustedes, utilizar, para, también, tener, eh, la, la, oportunidad, de conocer, esta marca, que, les digo, está, súper, bonita, bellísima, y, bueno, pues, como siempre, les agradezco, el tiempo, que están, aquí, conmigo, les deseo, todo lo mejor, bendiciones, éxito, y, pues, nos vemos, la próxima, vez, bye, bye. Adiós.